Amigos, pues se nos acabó el viaje por Guatemala y ahorita vamos a tomar el Pullman Tour desde Ciudad de Guatemala para ir a nuestro siguiente destino que es... El Salvador. Acabamos de llegar a Migración en El Salvador. Este es el autobús en el que estoy viajando de Guatemala a El Salvador y por acá voy a atravesar Migración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carne asada, camarones empanizados. ¡Wow! ¡Qué delicia! Vean, camarones al ajillo, carne asada, lonja empanizada, hamburguesa, mar y tierra. Este se ve muy bueno. Pinchos mixtos, carne a la plancha. Amigos de El Salvador, como ustedes saben, es un país que ya acepta el Bitcoin como forma de pago legal. Y aquí en el mercado puedes pagar con Bitcoin, vean, se acepta Bitcoin. Yo espero que mi país próximamente por lo menos pongan terminales en los mercados para que acepten pagos con tarjeta de crédito y débito. La carne adobada, plato de chorizo, pechuga a la plancha, costilla ahumada. ¿Cuántos cinco dólares cada uno? Oigan, les cuento que ahora ya estamos en un pueblo que se llama Huayua, que es un pueblo en el que sábados y domingos se pone un mercado de comida que dicen que es el más grande en todo El Salvador. Oigan, y me recordó muchísimo a los restaurantes de Japón porque en Japón ya ven que los restaurantes afuera tienen como los dummies de comida. Acá tienen en el mercado en cada puesto un plato preparado para que veas cómo es el platillo. Y está a buen precio, rondan entre los 4 y los 6 dólares americanos. ¿Qué es cierto? Y camote, imagino, ¿verdad? Es que el camote. Miren, esto es Ponche, que es una bebida de leche con especias y le pueden poner un piquetín de lo que ustedes quieran. Oigan, está súper rico esto. Sabe literalmente como a leche con canela, clavos, naranja y así. Yo creo que si le echamos el piquete, sabe como al glühwein alemán. Vean, por acá hay pechuga rellena, costilla ahumada, bullazo a la parrilla. Vean, tacos, carne, parrilla de mixta, tostadas mexicanas, tortas. Amigos, me quiero tragar todo. Vean, yuca frita y cocida, chicharrones, carne asada, pechuga. Vean, camarones, marisierra, chorizo. Vean, yuca frita. Miren, pedí como una tortillita con queso, con salsa de aquí. Vean, pedí un poquito de todo para probarlo. Vean, amigos, esto es yuca frita. Miren, amigos, ese es el turibú salvadoreño. Vean, yuca frita. Vean, yuca frita. Vean, yuca frita. Vean, yuca frita. oigan es como un transporte público o como el turibus o como que sería oigan vean, venimos aquí a un pueblo que se llama Apaneca e hicimos una primera parada para comer y vean lo que me acaban de servir, le llaman chilaquile whisky pero esto es chayote en México está como capeado y tiene quesito adentro bueno amigos pues les cuento que ahora venimos a un lugar que se llama Apaneca porque este es otro de los pueblos importantes aquí en Ruta de las Flores por la razón de que cuando este lugar en El Salvador se empezó a hacer famoso y se empezó a lanzar al turismo, este lugar sirvió para hacer y hacer sembrar el café y hacer diferentes mezclas de café porque era una región que se encontraba en paz durante los conflictos armados de El Salvador durante los noventas vean hay café con vista panorámica y juegos extremos, vamos a ver a qué nos subimos oigan vean qué bonita la vista la vista panorámica en uno de los cafés que hay en Apaneca que además tiene un laberinto ¡Gracias! 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 oigan yo sé que esto es una turistada pero está súper bonito bueno amigos seguimos caminando a la venta se parece como a la película de Harry Potter y el cáliz de fuego ¡Gracias! miren amigos aquí está el laberinto visto desde arriba miren amigos aquí está el laberinto visto desde arriba plaza turística a Penheca todo plaza turística a Penheca todo la repostería de aquí también está muy rica oigan bueno amigos les cuento que hoy vamos a viajar a la terminal occidente que se encuentra obviamente hacia el occidente de San Salvador para tomar un autobús a Joya de Seren que se supone y que es considerada por los arqueólogos mayas como la Pompeya maya llegamos a la terminal occidente de San Salvador y ahora nos vamos a aventurar en el autobús 108 para ir a Opico San Salvador oigan esta central camionera está curiosa para mí porque muchos de estos camiones eran los que estábamos en México hace varios años bueno todavía se usan pero en Ciudad de México era lo más común y hoy en día ya casi no hay de esos en Ciudad de México entonces de repente me siento como si hubiera viajado a Ciudad de México hace 30 o 40 años oigan les quiero contar que una de las cosas de estar viajando solo que bueno ya establecimos que no viajo solo porque tenemos un contrato social en el que ustedes de mis historias y yo les cuento todo lo que visito pero bueno amigos pasando a otros temas hemos llegado al parque arqueológico Joya de Seren oigan y el letrero desde que lo vi se me hacía muy parecido a los letreros que hay en Francia y vean llegué y justamente este sitio es protegido por la Republique Française o sea que Francia da el dinero para conservar este sitio arqueológico oigan y les cuento que una de las cosas padres de viajar solo es que siempre te encuentras gente súper linda en el camino obviamente por acá yo me veo súper turista y una señora súper amable cuando venía en el camión público para llegar hasta acá a Joyas del Seren y ahorrar obviamente unos dólares me dijo no te preocupes bájate conmigo y yo te llevo al sitio arqueológico y súper linda me trajo hasta el sitio arqueológico que les voy a enseñar el día de hoy bueno y ahora estamos en la parte del museo donde nos cuentan todo lo que han encontrado y por qué este sitio es de los más importantes en todo Mesoamérica vean amigos pues de este lado tienen vasijas que ocupaban los mayas en aquel tiempo para las actividades diarias es piedra volcánica que explotó y cayó en la aldea maya y columnas de adobe este lugar es conocido como la Pompeya de Mesoamérica porque prácticamente aquí pasó el mismo fenómeno que en Pompeya allá en Nápoles, Italia esta es la maqueta de cómo solía lucir este sitio que prácticamente era una aldea de gente común y corriente que le reportaban a la gobernatura maya que hoy se encuentra en San Andrés ya tienen más artefactos mayas que han podido sacarse de las excavaciones que se han hecho aquí en Joya de Serena la mayoría eran utensilios que ocupaban para almacenar y cocinar la comida miren estas piezas son de las más importantes de las que se considera ver aquí en el museo porque esto nos está representando el maíz que quedó por decirlo así fosilizado cuando fue totalmente cubierto por las cenizas del volcán y que es de sumo interés para la paleobiología y la paleobotánica porque los científicos pueden analizar de esta manera cómo ha evolucionado el maíz en toda la región de Mesoamérica y por ejemplo en este caso esto corresponde al tallo de un maguey lo que indica que obviamente la gente ya antes ocupaba los magueyes y estos son pues mazorcas de maíz y tallos de la mazorca de maíz y justamente del estudio de este lugar los científicos y los arqueólogos han podido descifrar para que ocupaban cada cosa que sembraban por ejemplo los científicos factores lo dividieron en uso alimenticio, uso medicinal y materias primas a mí lo que más me interesa o lo que más se me hace interesante es justamente el uso medicinal que le daban por ejemplo a la calabaza para combatir parásitos, lombrices y la presión alta o el aguacate como coagulante para dolor de dientes, parásitos y artritis también el chile para infecciones de piel, o sea está interesante el maíz también lo ocupaban para la presión alta, dolores de estómago e incluso diarreas bueno amigos y les contaba este sitio lo conocen como la Pompeya de Mesoamérica porque aquí pasó exactamente el mismo fenómeno que pasó en Pompeya allá en Nápoles, Italia hay un volcán aquí al lado que se llama Loma Caldera que ese volcán explotó o hizo erupción por allá del 600 después de Cristo pero cuando empezó a hacer erupción la gente no se fue huyendo del lugar inmediatamente porque de hecho el volcán era considerado como una especie de deidad a la que de hecho le hacían varios rituales pero obviamente cuando la explosión empezó a ser mucho más fuerte la gente salió huyendo de aquí y es por eso que en este sitio arqueológico no se encuentra ningún tipo de cuerpo petrificado porque la explosión le dio tiempo a la gente de poder abandonar todo el lugar muy diferente a Pompeya allá en Italia donde incluso se han encontrado algunos cuerpos en una posición medio extraña les voy a dejar unas fotografías aquí para que ustedes me digan qué creen que estaban haciendo estas personas que el volcán Vesubio de repente los tomó por sorpresa bueno amigos se van a dar cuenta que esta estructura a diferencia de otras que vamos a ver es de las más grandes que se han encontrado aquí en el sitio arqueológico y si es de las más grandes a quién creen que pertenecía muchos decían que a la religión o a la administración en este caso este lugar pertenecía a la administración a donde los mayas tenían que venir a pagar ciertos tributos y eso como lo sabemos por dos bancas que se han encontrado dentro del lugar que en los tiempos ancestrales eso significaba cierta autoridad pero no autoridad religiosa sino autoridad civil vean de este lado pueden ver muchísimo mejor cómo se ven los sedimentos de la tierra volcánica que cayó dicen que son 14 capas diferentes de ceniza volcánica vean de este lado están viendo los restos de un temazcal saben que es un temazcal por la especie de bóveda que tiene en el techo y el temazcal lo ocupaban para purificar el cuerpo y el alma antes de participar en los rituales religiosos especialmente para antes de ir al juego de pelota si es que eran unos de los jugadores del equipo vean de este lado están viendo un prototipo de vivienda que generalmente la vivienda maya tenía tres cuartos principales la cocina, los dormitorios y la bodega donde almacenaban toda la comida las familias un poquito más acomodadas tenían un cuarto adicional que generalmente se cree que eran para visitas y además también tenían un temazcal otros tenían un cuarto como tipo templo para los restos y ceremonias que de hecho si lo comparo un poquito con la Pompeya allá en Roma la distribución de las habitaciones era medio parecida con la única diferencia de que los romanos dejaban en medio como un tipo claustro donde podían dar más luz y que además ocupaban como para relajarse y tener como una especie de jardín dentro de sus viviendas quiero suponer porque eso si no lo hacen se cierta que lo hacen así porque a diferencia de acá allá en Italia antiguamente no había tanta opción tener vegetación en las casas o cerca de las casas y pues bueno a diferencia de los mayas los mayas vivían justamente en medio de la selva entonces quiero suponer yo personalmente que esa es la razón bueno amigos y de este lado la evidencia arqueológica nos indica que estará una casa también de gente común pero la gran diferencia es que este lugar también creen que pudo haber sido una fábrica o una tienda en la que se vendían utensilios y vasijas para la comida además también se cree que era una especie de plaza o lugar público porque todo lo que se encontró en este lugar sugiere que se hacían rituales y también creen que aquí se hicieron rituales cuando empezó la explosión del volcán Loma Caldera que obviamente cuando empezó a ser muchísimo más fuerte los pobladores tuvieron tiempo de salir huyendo bueno amigos y ya por último tenemos estas dos estructuras que representan usos ceremoniales o sea que estos eran una especie de templos a los que venía la comunidad y aquí hacían los rezos a los diferentes dioses mayas en los que ellos creían específicamente el que se encuentra de este lado se cree que era para uso de mujeres porque se han encontrado utensilios y también accesorios que en aquel tiempo eran únicamente utilizados por mujeres vean amigos y ya por último aquí tienen la reconstrucción de un temazcal amigos pues les cuento que el día de hoy acabo de llegar ya a una de las joyas súper bonitas que hay aquí en El Salvador que es el pueblo de Suchitoto ahorita exactamente en este momento estoy en la plaza central vean ya saben que todas las ciudades coloniales españolas tienen siempre su iglesia y en los alrededores estaba siempre como el palacio de ayuntamiento o el palacio de gobierno por así decirlo oigan y les cuento algo que me ha sorprendido muchísimo yo como orgulloso mexicano tenía pensado o pensaba que la primera ciudad establecida europea en América fue en Veracruz porque por ahí llegó Hernán Cortés a Tenochtitlán pero no resulta que este pueblo Suchitoto es el primer asentamiento europeo y obviamente español que hubo en todo Mesoamérica o sea que a partir de aquí los españoles empezaron a hacer toda la conquista de Mesoamérica hacia el norte y hacia el sur o sea que la fundación de Veracruz y de los pueblos que se fundaron allá en México es posterior a este lugar este pueblo fue fundado exactamente en el 1525 y les cuento una curiosidad este país se llama El Salvador y saben por qué? porque cuando Cristóbal Colón estaba navegando estas aguas entonces literalmente no encontraban donde establecerse o donde tocar tierra después de varios meses de estar en Altamar entonces cuando encontraron este lugar literalmente Colón le dijo oh El Salvador o sea estas tierras nos han salvado y es por eso que de ahí viene el nombre del país El Salvador bueno amigos y ahí tienen la iglesia colonial fundada en el siglo 16 o sea que esta iglesia tiene ya por ahí de casi 500 años no se las puedo enseñar por dentro porque está cerrada miren amigos este lugar qué bonito súper fotogénico y dicen que este es uno de los mejores lugares para comprar souvenirs aquí en Xochitoto se llama casa de la abuela y dicen que tiene tradición de más de 100 años vean amigos desde acá arriba como que se alcanza a ver la panorámica del agua y el volcán bueno amigos en este recorrido hemos llegado a un lugar que se llama casa 1800 que dicen que es el lugar para tomar el lunch o el desayuno que tiene la mejor vista a el agua vean amigos qué bonito oigan yo pedía ahí humildemente nada más un caldito de gallina y me trajeron todo esto bueno amigos vamos a tomar el paseíto en barco y y y y y y y y y vamos aerm mis y una de las cosas que estamos siendo aquí es recorrer el lago Xochitlán que se formó debido a la presa artificial que hicieron en el río lempa ya hace como unos 60 años y ahora está totalmente lleno de animales y aves bueno amigos les cuento que hoy ya es mi último día en salvador y vamos a aprovecharlo para conocer todo lo que está en el centro histórico de san salvador vale entonces vamos a empezar con este lugar bueno amigos este es un bonito parque que se encuentra en el centro de san salvador que se llama parque cuestlalán aquí se supone que empezó la fundación de la ciudad cuando gente de tenochtitlán allá en lo que hoy es méxico empezó su camino hacia el sur y aquí encontraron las condiciones propicias para establecerse y fundar la primera ciudad prehispánica vean ahora un mural que representa un poco de la historia indígena y moderna de san salvador bueno amigos en un país nunca está exento de tener memoriales a víctimas de desaparecidos homicidios violaciones y todo ello gracias a la guerra estas fueron las personas desaparecidas muertas torturadas violadas y más en el conflicto armado del salvador desde 1970 una guerra que no era de ellos pero terminó siendo de ellos porque tomaron bando bueno amigos los salvadoras están muy orgullosos de esta iglesia del sagrado corazón de estilo podríamos decir medio neogótico ahorita se los enseño por afuera vean amigos ya estamos llegando al centro histórico de san salvador del palacio nacional de este lado la catedral de el salvador vean qué bonitos colores dentro de esta iglesia miren amigos de este lado les enseño una de las iglesias o la iglesia a mi parecer más bonita aquí en el salvador obviamente en la ciudad de san salvador esos mosaicos que hay en el fondo que son podríamos decirlo más contemporáneos están inspirados en el arte gótico porque ahora que regresemos a europa ya les voy a contar más el aire gótico jugaba con los con las luces para poder plasmar efectos de luz dentro de los templos y que los fieles pensaran que dios realmente se encontraba adentro vale una de las cosas interesantes que tiene esta iglesia vean es que de este lado está representado también con una especie de vitrales y juegos de colores el ojo de dios que todo lo ve y de este lado también se encuentra un juego de luces como en el gótico y de este lado tienen una representación del diacrucis de jesús pero más un arte moderno y ya saben amigos que lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro no es el arte moderno aquí es cuando cae la cruz la primera vez que cae la representación de jesús y maría maría socorriendo a jesús llevando la cruz nuevamente consolando a las mujeres de este lado siendo crucificado hasta que llega el momento en el que sube jesús al cielo vean el efecto está padre porque justamente esta escultura tiene de fondo la luz y los juegos de colores que se encuentran al fondo de la iglesia y pareciera que realmente jesús está siendo bendecido por un juego de luz multicolor subiendo al cielo y y y y y y Gracias por ver el video.